Buenos días chicos, hoy nos toca la actividad número 2 de matemáticas. Ya debieron de haber visto el video donde se explica un poquito más el tema que estamos viendo, que son las razones, que como vimos el lunes, las razones es una comparación entre dos números, entre dos cantidades. El punto número 2 es leer y copiar en el cuaderno el pedacito que está ahí, que si se ponen a ponerle atención es lo que expliqué en el video, en la presentación de la clase del lunes. Entonces dice, razón es la comparación de dos cantidades por medio de una división. En algunos casos se puede simplificar para obtener una razón más fácil de interpretar. Entonces, hay dos formas de representar la fracción, la razón, perdón. Como fracción, donde A es AB, así se lee, A es AB, o A es AB. Recuerden que en matemáticas cuando usamos dos puntitos estamos representando la acción de dividir y la fracción también en matemáticas significa dividir, que este número divide a este. La razón está compuesta de dos elementos. Este se llama antecedente. Y este se llama consecuente. Cuando la represento de esta forma va a ser igual. Este es el antecedente. Y este es el consecuente. Es importante que tengan claro los nombres y los elementos de cada una de las partes de la razón porque lo vamos a utilizar en la próxima clase de matemáticas. Ahora, en sí, ¿qué es una razón? ¿Para qué me sirve una razón? Una razón me va a funcionar para comparar cantidades, para hacer una comparación de dos cantidades específicas que estoy manejando, ¿ok? Entonces, en el ejemplo y en el ejercicio de la clase pasada, hablábamos de la razón entre estudiantes, hombres y mujeres que iban a participar en la formación de grupos. Pero, por ejemplo, digamos que en su casa, en sus casas, hay 20 paquetes de galletas, ¿ok? Y la familia está conformada por cinco personas. Y yo les digo, ¿cuál es la proporción que hay o la relación que hay entre la cantidad de galletas y la cantidad de personas que viven en esa casa? ¿Cuántas galletas puede comerse cada persona que vive en esa casa? Entonces, yo lo puedo representar como una razón. 20 es a 5. Como les dije la vez pasada y como está explicado también en el cuadrito, puedo simplificar esa razón para que sea más fácil de comprenderla, porque aquí yo todavía no sé cuántas personas o cuántas galletas puede comerse esa persona. Bueno, entonces, si divido, los dos son divisibles entre 5. Entonces, 5 por 4, 20. Y 5 dividido entre 5. ¿Qué va a hacer? Entonces, a esta razón simplificada, recuerden que después de que simplifico, uso los cocientes para hacer la nueva fracción. Me va a quedar en 4 es a 1. ¿Cómo represento esto? Contestando la pregunta. ¿Cuántas galletas podía comerse cada miembro de la familia? Entonces, significa que cada miembro de la familia puede comerse 4 paquetes de galletas. Más o menos, ¿verdad? Al final parece muy complicado, pero realmente es muy fácil. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo. Vean que cuando yo simplifico es que logro entender más la razón. Logro darle un significado más profundo a la razón. Entonces, a un parque de diversiones entraron 300 personas. De esas 300 personas, 100, 150, no, vamos a poner otro número. 125 eran niños. Y la pregunta entonces sería, ¿cuál es la razón o cuál es la proporción de adultos con niños? ¿Cuál es la razón entre adultos y niños? ¿Ok? Lo convierto en una razón. 300 es a 125. A 125, recuerden que así se lee. 300 es a 125. ¿Ok? Muy grande para comprenderla. La simplifico. ¿Cómo simplifico? Dividiendo. 300 y 125, los dos son divisibles entre 5. Entonces, 300, dividido entre 5. 6 por 5, 30. Bajo el 0. Entonces, aquí tengo 60. Recuerden que uso el cociente. 125, divido entre 5, tomo el 12. 2 por 5, 10. A 12 le quito 10, me sobran 2. Bajo el 5. 5 por 5, 25. Entonces, el cociente es 25. ¿Ok? Si para mí todavía este número es muy grande, puedo simplificarlo otra vez, porque todavía siguen siendo divisibles entre 5. Entonces, puedo simplificarlo más. Aunque yo aquí ya podría dar una respuesta. Yo aquí podría decir que por cada 25 niños hay 60 personas. O por cada 60 personas, entraron 25 niños. Ocupo simplificarlo más, lo simplificamos más. Entonces, ¿qué problema va a empezar tan chiquitito? Bueno, 60 dividido entre 5. Eh... 5 por 1, 5. Hay 6 sobre 1. Voy a hacerlo aquí directo. 5 por 2, 10. A 10 pago. Y tengo 12. Entonces, 12. Y 25 dividido entre 5. Tengo que dividir por el mismo factor. 5 por 5, 25. Puedo simplificarla todavía más, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es simplificarla más. Si todavía 60 para 25, para mí resulta muy complicado comprender esa razón. Entonces, me queda 12 sobre es a 5. 12 es a 5. Así la leemos. Entonces, ¿qué significa esto? Que por cada 12 adultos que entraron al parque de diversiones, entraron 5 niños. Entonces, si yo les pregunto, ¿quién entró más al parque de diversiones, adultos o niños? Entraron más adultos. Porque entraron 12. Por cada 12 adultos, ingresaron 5 niños. Este es el tema de las razones. Es una comparación entre cantidades. Lo que yo hice hoy fue darles muchos más ejemplos para comprender un poquito más cuál es el uso de las razones en matemáticas. Bueno, chicos, nos vemos. Chao. Recuerden mandar la evidencia. Y hoy mandan portafolio. Hoy es viernes. Hay que mandar el portafolio de evidencias. Lo espero. Chao.